¡Suscríbete al canal! Y ahora, pues con una situación como esta del fenómeno del niño que nos está afectando a todo el país, preocupante, nosotros tenemos en este mes 25, 26 días del mes, tenemos ya 22 incendios en nuestra región, por fortuna han sido sofocados, han sido atendidos de manera oportuna, valga la redundancia, y pues se han presentado los más grandes en San Vicente y La Ceja. Pero de verdad que es una alerta que tenemos que trabajarle todos, en conjunto, administraciones municipales, entes como las autoridades ambientales, las mismas comunidades, juntas de acción comunal, unidos todos con el Cuerpo de Bomberos. Muy buena la campaña que ustedes adelantan, reconociendo ese trabajo de los héroes de los cuerpos de bomberos. Bueno, director, antes de hablar de ese tema tan duro que nos está tocando, que son los incendios, que es un tema obligado, hablemos cómo se llega a trabajar, porque es que el tema suyo es un compromiso muy complejo, y los municipios todos reclaman inversión, todos quieren que Cornare les colabore con una cosa o la otra. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, ya son 25 días de trabajo llegando a las comunidades, porque nos han contado que usted no se ha quedado un solo día en la oficina, ha estado saliendo, conversando primero con los alcaldes, luego con los industriales, luego con los comerciantes, luego con la gente del campo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Ahora ha sido toda una maratón, empezamos desde el 1 de enero en la posesión del gobernador Andrés Julián, y allá conversando con todas las autoridades, y de ahí para acá hemos estado en los 26 municipios, conversando con los alcaldes, diciéndoles cuáles son sus prioridades, ya incluso aprobando proyectos antes del plan de desarrollo, antes del plan de acción de Cornare, priorizando acciones del saneamiento básico, incluso en línea de la gobernación dentro del plan nacional de desarrollo y de Cornare, para seguir con ese cubrimiento importante. Además, programas de intercambio con la comunidad, pago por servicios ambientales, Banco 2, proyectos que beneficien directamente a las comunidades. Hemos tenido una filosofía durante todo este tiempo, y es que queremos generar empleo sostenible, y ese empleo sostenible es para que los jóvenes y las familias se queden en el campo, no se estamos quedando sin gente en los campos. Entonces, hemos estado visitando, recorriendo, entregando algunos proyectos para concertación, y por supuesto, escuchando las comunidades para la construcción de nuestro plan de acción corporativo. Director, y precisamente frente a lo que usted mencionaba ahorita, la situación de las consecuencias de este fenómeno del niño, ¿cómo ha encontrado esos equipos de socorro, esas unidades, los bomberos, están preparados en esa zona del departamento para atender estas emergencias de la mejor manera? Ahora, Andrea, nosotros empezamos, decimos que las goteras sí tienen que coger en verano, o sea, no uno puede esperar que caiga el aguacero para arreglar el techo de las casas, y nosotros empezamos hace más de cinco años con una estrategia y una propuesta en nuestros 26 municipios, primero fortaleciendo los cuerpos de bomberos, y hemos entregado más de 15 camionetas dotadas con todo el equipamiento en materia de drones, GPS, bombas, bombas de alto alcance, equipos de protección. Entonces, empezamos desde hace cinco años y con el tema de capacitación, entonces, reitero, nos hemos preparado en ese sentido. Por supuesto, hacen falta recursos, y aquí estamos invitando al Gobierno Nacional a la Unidad de Gestión del Riesgo para que apoye a los cuerpos de bomberos y los alcaldes municipales que muchas veces no tienen esos recursos para fortalecer los cuerpos de bomberos. Desde CORNAR, entonces, esa capacitación y mantenemos permanentemente brigadas forestales, que las teníamos activas antes del fenómeno del niño, actualizamos entonces los diferentes planes de emergencia con los consejos municipales de gestión del riesgo, Entonces, nos hemos venido preparando desde hace más de cinco años y permanentemente con capacitación a cada uno de ellos. Y ahora, ante la emergencia, ante este fenómeno del niño, pues seguimos en diferentes líneas. Pues la primera es que siempre hablamos de la cobertura vegetal, de los bosques afectados por los incendios, que nos está afectando mucho, pero ahí también hay una afectación del recurso hídrico, o sea, hay desabastecimiento de algunas de las fuentes y entonces con una cantidad de consecuencias, además contaminación. Pero también, y lo decía Juan Carlos ahorita, el tema de la fauna. O sea, nos hemos olvidado un poquito de la fauna y es que hay un desplazamiento de la fauna cuando no es que se quedan ahí dentro del incendio, pero hay un desplazamiento y ese desplazamiento entonces origina que ellos tengan que buscar otros espacios, espacios que no son los de ellos, salen a las vías, entonces hay atropellamientos, desplazamientos, una cantidad de consecuencias y por supuesto las familias campesinas que también se están viendo afectadas con sus cultivos, con sus mismas viviendas. Entonces estamos atacando, entre comillas, atacar con los alcaldes, con los consejos municipales de gestión del riesgo, con el DAGRAN de la Gobernación de Antioquia para que hagamos propuestas integrales de solución, de prevención y por supuesto con los acueductos municipales también pidiéndoles que hagan un uso racional del recurso hídrico. Tenemos en este momento situaciones en algunos acueductos, les estamos invitando para que hagan ese uso racional en caso de ser necesario que se tomen algunos racionamientos de 10 de la noche a 4, 5 de la mañana, pero también que se busquen fuentes alternas de suministro de recurso hídrico. Tenemos una cantidad de información que hemos adelantado durante muchos años para atender este fenómeno del niño, pero sin duda llega el fenómeno y hay que seguir implementando acciones y está empezando. No estamos generando pánico, estamos preparándonos, seguimos trabajando articuladamente, pero hay que pensar que esto va más o menos hasta el mes de abril y seguimos entonces, tenemos que tomar acciones desde ya en prevención y atención. Director, puntualicemos un poco acerca de ese estado de las fuentes abastecedoras. ¿Cuáles son las preocupaciones, los retos también en los diferentes municipios porque vemos que incluso ya algunos están acudiendo al racionamiento? A ver, tenemos en La Ceja, el Carmen de Iboral, San Roque y ahora en Guatapeque ya se tomó la medida de la suspensión del servicio en las horas de la noche. Esas fuentes de abastecimiento con las juntas de acción comunal, venimos trabajando en un programa que se llama Aves, acueductos veredales sostenibles desde el año inmediatamente anterior, no esperamos que lloviera para coger las goteras y les dimos unos lineamientos, les estamos entregando estructura para que se sigan, entonces, suministrando el servicio pero que se mantenga el caudal ecológico porque cuando se agota el recurso pues nos quedamos aguas abajo sin recurso hídrico. Y en estos casos, en los municipios que le acabo de mencionar, aquí hay un trabajo que tiene que ser articulado con las administraciones municipales y con las juntas de acción comunales y con Cornare y es porque si bien otorgamos, y voy a poner el ejemplo, otorgamos una concesión de aguas para 20 familias que están asentadas, resulta que al año ya no son 20 viviendas sino que son 40, entonces el agua que teníamos para 20 ya la están utilizando 40 y así nos va subiendo, entonces cuando hay temporada de lluvias pues por supuesto tienen agua, pero hoy que hay temporada seca pues había agua solo para las 20, entonces empezamos con las dificultades. Eso es lo que estamos mirando, como dicen coloquialmente, barajar y volver a repartir, es revisar cómo están esas fuentes, entonces qué estamos otorgando y si hay fuentes alternas para poder disponer y si no pues con los alcaldes que también apreten para que no se nos sigan construyendo en zonas que no hay disponibilidad del recurso. Director, no es fortuito que usted esté este día hoy, hoy es el 26 de enero, no es solamente el cumpleaños del papé Paula y el mío, sino que es el Día Nacional de la Educación Ambiental. Si en algo se ha caracterizado Cornari ha sido eso, usted lo viene diciendo, han hecho una capacitación, una educación en los 26 municipios, ¿cuál es la clave de esa educación ambiental? ¿Por qué hay que educar a las comunidades ambientalmente hablando? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Y por qué esa importancia hoy, donde estamos en crisis? A ver, como bien lo dices, Día Mundial de la Educación Ambiental, hoy estamos reunidos en el municipio de Río Negro con los 26 secretarios de Educación y Secretarios de Medio Ambiente, hablándoles acerca del eje transversal que es la educación ambiental. Ninguna acción, ninguna inversión, si hay educación ambiental, puede ser proyectada a futuro. Entonces, estamos trabajando hoy precisamente con esos secretarios diciéndoles, todo componente, toda acción, una obra pública tiene que tener el componente de educación ambiental. Mucha gente en los municipios dice, ¿ustedes por qué invierten tanto en saneamiento básico? Y es que hay que juntarles para qué es el saneamiento básico. Decirles que el saneamiento básico es para tener aguas más limpias, que no es simplemente una tubería enterrada y una planta de tratamiento. Entonces, si bien se hacen las obras, si no hay componente de educación ambiental no se podría realizar. Hoy estamos entonces celebrando y hablando de la capacitación y haciendo énfasis en este fenómeno del niño. ¿Cuáles son las acciones que vamos a hacer conjuntas con los municipios? ¿Cuál es el componente ambiental de obligatoria inclusión en los planes de desarrollo municipales, en el plan de desarrollo departamental? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a articular? Porque definitivamente, y reitero, tenemos que trabajarlo desde los jóvenes, desde los niños, pero también desde cada una de las instituciones o actuaciones que tenemos en las municipalidades. hoy estamos entonces en esa conmemoración educación ambiental es el transversal de todas las acciones que no solo hagamos las corporaciones autónomas sino todos los sectores públicos. Bueno, director, uno de esos asuntos grandes, complejos que usted se encuentra ahí y que también ha estado al tanto porque usted ha permanecido en el Cornare durante muchos años es el de los hipopótamos. ¿Cómo va ese traslado, la esterilización, todas esas propuestas y proyecciones que había en torno a esta población? Precisamente, Andrea, el señor gobernador de Antioquia y el secretario de Ambiente de Antioquia le hemos entregado un informe el día de ayer porque está interesado en conocer cuál es ese proceso. A ver, hay tres frentes. Nosotros tenemos en este momento un convenio Cornare, Ministerio y Gobernación de Antioquia para la esterilización de hipopótamos. Tenemos, teníamos proyectados 20, llevamos 7, hemos tenido algunas dificultades por el confinamiento pero vamos a seguir, incluso el pasado fin de semana se realizaron otras esterilizaciones pero no hemos llegado al punto alto. Son más o menos 105, 106 hipopótamos que tenemos identificados que ya no están solo en ese confinamiento que hemos hecho en Puerto Triunfo sino que ya han ido a otras zonas. Hemos esterilizado 33 33, pero todavía nos faltan y hay un tema fundamental y es el tema de la traslocación hemos entregado a los zoológicos de Colombia seis hipopótamos que nos nos han recibido pero hay solicitudes de otros países para que les entreguemos lo que pasa es que responsablemente nos parece una tarea muy responsable por parte del ministerio no se ha podido lograr porque los sitios de destino no garantizan la vida de los hipopótamos por ejemplo ese refugio en México que tantos conocimos esa historia con ese que ha pasado con ese no se ha logrado porque no nos garantizaban la vida de los hipopótamos entonces había hay algo que no nos case no le case al ministerio y nos parece reitero muy responsable porque nosotros queremos entregar esos individuos pero que sean bien tratados que desde que salgan de aquí y lleguen allá y se mantengan entonces no teníamos esa certeza esa garantía de que de que iban a a mantenerse vivos y que iban a tenerse en esa supervivencia entonces con las solicitudes que hemos tenido de otros países de la India de México de República Dominicana de Perú se está haciendo el análisis muy importante para poderlos entregar hay unos sobre todo es un América Perú que ya podríamos estar entregando y ahí le hacemos una invitación también era es una solicitud que vamos a hacer desde Gobernación de Antioquia y desde Cornare para que se agilice desde el Ministerio de Ambiente el permiso CITES que es un permiso la carta de salida para poder salir y desde el ministerio pues todavía les falta cierta celeridad entonces le pedimos al ministerio vamos a seguir actuando de manera articulada pero para que haya celeridad en ese sentido porque pasa el tiempo pasa el tiempo teníamos un diagnóstico un inventario de 106 hipopótamos hoy ya no sabemos cuánto ha crecido podría crecer el 10% iría uno por cada semestre por cada año y debemos entonces buscar urgentes esas medidas esas salidas si bien reitero 33 ya han sido esterilizados se han hecho todos los esfuerzos se ha hecho todo el confinamiento pero la problemática continúa pero el fantasma del sacrificio está ahí todavía o sea es una alternativa también del control es una alternativa pero creemos que tiene que ser la última tiene que ser la última además porque hay una posición hay posiciones encontradas y tenemos que llegar a acuerdos entonces desde el ministerio pues la manejan como una de las opciones podría ser válida pero ahí tenemos que mirar entonces porque es que los culpables no son los hipopótamos somos nosotros y aquí hay algo que también le hemos dicho al gobernador y es que los hipopótamos están a cargo de la SAE Sociedad de Activos Especiales es decir esto fue un decomiso de un narcotraficante entonces al inicio por allá en 2015 ellos ayudaban con la financiación de todo todo ese confinamiento la alimentación y lo dejaron de hacer entonces la invitación con el gobernador que vamos a hacer al gobierno nacional es que nos ayuden también entonces con recursos porque ellos están a cargo de la SAE Director conocíamos de esa intención desde México desde India pero usted ahora nos menciona Perú ¿cuál es la solicitud expresa desde este país? Perú nos ha hecho solicitud para 10 hipopótamos estamos analizando podría ser muy válida República Dominicana también nos hizo una solicitud desde Bolivia creo que tenemos otra y así pero cada una de ellas la estamos analizando responsablemente con el apoyo del Ministerio de Ambiente porque no podemos entregarlos para que lleguen allá y lo sacrifiquen o hagan otro otro tipo de acciones que obviamente ese no es el sentido de ello Director un tema que ha estado sobre la mesa también qué pena abordarlo pero si usted es escasito en este escenario hay que aprovecharlo primero para que matricule también su presencia en Consejo de Redacción estamos firmando esa matrícula para que sea un habitual colaborador nuestro que estamos sellando en este mes de enero nuestros colaboradores lo primero ¿cierto? por supuesto y lo segundo hay un tema en la ceja y en el retiro que es clásico todo el mundo quiere vivir allá todo el mundo quiere todo jubilado quien sueña un apartamentico en la ceja porque la finquita es imposible por los precios pues para mucha gente resulta que en esos planes de ordenamiento el año pasado hubo un tema con la ceja y la gente aquí estuvo el director de planeación de esa época y dijo no es que eso no fue por el problema Cornare quien nos autorizó que ese que el tema de la reserva se corriera un poquito y eso permitió la creación la posibilidad de autorizar una licencia de construcción para unas viviendas vacacionales en un sector de la ceja es decir se amplió un poquito más ¿cómo va a ser ese control ese reto que tiene Cornare? porque por un lado los municipios quieren crecer quieren tener gente quieren tener recursos con catástro pero la pregunta es ¿hasta dónde se pueden crecer en estos municipios de oriente que todo el mundo y no es una exageración que mucha gente quiere ir a vivir o pasar temporadas allí? el oriente antioqueño es un paraíso un paraíso que todos queremos todos quieren llegar con el tema de los planes de ordenamiento territorial o los planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial son los municipios con los consejos municipales quienes nos entregan esa propuesta del plan de ordenamiento territorial hasta dónde quiere crecer cuáles son los usos que le dan a su a su territorio Cornare analiza el componente ambiental y obviamente le da viabilidad o no en los municipios entonces nosotros ¿qué miramos? oferta y demanda de los recursos naturales y obviamente el impacto y la protección de zonas de reserva siempre garantizamos eso y exigimos todas todas esas restricciones o referentes ambientales en muchos en muchos de ellos ha llegado al punto límite la oferta y demanda es decir hasta aquí llegó pero los municipios siguen creciendo la gente se nos está yendo hacia allá hay un crecimiento en infraestructura de vías de empresas de viviendas pero ya hay que hacer una revisión sobre todo en los municipios que acabas de mencionar además de Guarnes los del altiplano del oriente antioqueño Valles de San Nicolás hay que ir revisando porque si bien tienen área para crecer no hay tanta oferta de recursos naturales y nos pasa lo que viene sucediendo ahora y es que si bien se pueden montar teníamos agua para 40 viviendas y hacemos 80 entonces el agua ya no va a alcanzar eso es lo que hay que analizar lo que le hemos dicho a los consejos municipales nosotros tenemos una figura que es el comité de integración territorial nos reunimos cada mes con los secretarios de planeación y analizamos cómo está el crecimiento de cada uno de los municipios y qué es lo que están autorizando y les estamos diciendo sean muy restrictivos sean exigentes porque se quiere crecer en infraestructura pero hay que tener en cuenta esa oferta y demanda es un requisito fundamental y hemos invitado a los alcaldes péguenle una revisadita ahorita en el Carmen de Iboral que hemos tenido una situación con un desabastecimiento de unos acueductos parte de la problemática que vamos a buscar la solución con el alcalde y con los juntas de acueductos es cómo no seguimos creciendo en población en esas zonas porque ya definitivamente las fuentes se nos están agotando y no estamos dejando caudal ecológico entonces hay una revisión conjunta con las administraciones municipales la autoridad ambiental y la comunidad por supuesto director un tema que tiene las alarmas encendidas en Antioquia en general es el del relleno sanitario de la pradera por la cantidad de municipios que disponen allí sus residuos sabemos que desde el oriente antioqueño hay varios que disponen allí cuéntenos un poco cómo están esos planes de contingencia en estos municipios y en otros que podrían ser pues como parte de esa solución y le complemento y hay solicitudes de rellenos en el oriente en este momento sí tenemos que buscar la solución a ver en pradera nosotros tenemos ocho municipios de la jurisdicción coronare que están disponiendo en pradera pero el 60% de los residuos de las toneladas de residuos que llegan a pradera son del municipio de Río Negro y el municipio de Río Negro entonces si pradera colapsara si el vaso que se está ampliando ahora no se diera la licencia ambiental entonces el municipio de Río Negro tiene que buscar alternativas y ha buscado alternativas y entonces la encuentran en Manizales en Uraba ¿a qué costo? eso tiene unos costos muy grandes entonces les hemos dicho a los alcaldes primero que tengan un plan de contingencia y no lo hemos hecho ya que llegó pradera reitero siempre previniendo sino desde hace un año a los municipios les hemos dicho cuál es su plan de contingencia en caso de que colapse o que en pradera no reciban cuál es esa situación entonces la mayoría de los municipios fuera de estos ocho tienen su problemática resuelta por lo menos a tres años estamos buscando qué vamos a hacer de tres años en adelante y con estos ocho buscando entonces que se amplíe ojalá lo de pradera pero que también ellos busquen alternativas pero la alternativa fundamental es que lleguen menos residuos que entonces trabajemos en pedagogía de educación ambiental separación de residuos a todos los municipios coronales entre unas composteras mediante las cuales se está haciendo un producto de abono y hay una eficiencia superior al 50% en aprovechamiento de orgánicos la dificultad está en los inorgánicos que siguen llegando y que si bien algunos municipios hacen el trabajo muy importante de recoger pedirle a la gente que se pare pues cuando llegan al carro de recolector todo eso se junta y se perdió todo el tema de separación y disposición entonces les hemos dicho a los alcaldes tenemos que disminuir tenemos que disminuir ojalá el consumo pero si no entonces disminuir todo lo que llega a los rellenos porque la vida útil se nos está agotando entonces en el oriente si bien no estamos en esa alerta roja fuera de esos ocho municipios reitero estamos trabajando para ampliar esa vida útil de cada uno de ellos y vamos por muy buen camino y la pregunta ¿hay solicitudes de rellenos? si nosotros pues al menos ampliación el de Alejandría estaba cerrado lo vamos a ampliar y vamos a dar un visto un visto bueno obviamente con el tema licenciamiento ambiental hay municipios como Cocorná como el retiro que está buscando entonces que en la ceja que tienen muy buen manejo de los residuos entonces le pueda recibir estamos buscando alternativas pero lo que aquí buscamos que también se lo hemos planteado al señor gobernador es que haya una solución subregional que haya un sitio de disposición si se quiere a partir de investigaciones con universidades y con diferentes entes cuál sería el mejor sitio de disposición que genere economía que no nos genere tantos gastos y por supuesto que haya un sitio de procesamiento más que un relleno que sea un sitio de procesamiento que genere empleo que genere desarrollo y que genere productos obviamente a partir de esos residuos usted lo dice la educación transversal en todo todo sin educación no se puede hacer nada a 7 de la mañana 47 minutos director de Cornales Javier Valencia que gusto haberlo tenido y obviamente aquí estamos muy atentos a todas esas acciones de Cornales lo seguiremos viendo en los municipios lo hemos visto muy activo y eso nos alegra mucho gracias muchas gracias muchas gracias y muchas gracias es un honor para nosotros estar aquí con su reacción todo el mundo pues en nuestra jurisdicción nadie se lo pierde creo que en toda Antioquia y de su jurisdicción sí que nos llegan estampas tan bonitas vamos a ver si hoy nos encontramos alguna vamos a las estampas gracias 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 por ver el video.